ya está a punto de terminar la copa kc y por ende debería estar saliendo muy pronto una nueva panley pero que podría tocar con a mí familia tenemos un nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada seguramente ya en el título ya se spoilearon pero este vídeo va a ser más que nada cartas para liberar en la siguiente pan list porque porque sentimos que el meta está un poco equilibrado entonces si fueran a tocar algo sería algo ligero de hecho incluso hice una encuesta en mi chat de twitch y quedó empatado de que podrían tocar algo o que no toquen nada ustedes digan en los comentarios también cuáles son sus predicciones y también si quieren que hagamos un vídeo hablando de eso hablando de todas las predicciones de qué cartas podrían tocar el nuevo meta primero que nada recordar que lo que más queremos siempre es que liberen cartas porque porque ya la lista está haciendo más y más grande cada vez tenemos un montón de cartas y siempre que salen nuevas cartas ya como cada vez van siendo más y más poderosos bueno desde un principio las limita por lo tanto ya las van list bueno en mi opinión deberían de tener más liberaciones que restricciones y si últimamente conami ha estado liberando muchísimas cosas del meta anterior muy muy rápido porque porque ya el meta se mueve a pasos agigantados aprovechando ahorita que es un meta más balanceado a diferencia de alta que un tir 0 pues bueno igual y puedan liberar muchas cartas de hecho en la lista de hoy tenemos creo que 12 cartas y que vamos a verlas pero antes recordar las que estamos a punto de llegar a los 45 mil suscriptores y en el momento que lleguemos vamos a estar regalando otra de las monedas que nos mandó conami algún suscriptor afortunado se llevará este premio a su casa vale ahora sí comencemos primero hola tornado siempre me gusta hablar de esta carta actualizar las opiniones que tenemos de ella ya que sé que es una de las cartas más polémicas que tenemos digo pensando como dije en el anterior vídeo de deberían de liberar cartas que podría salir de la van list si efectivamente ya que el meta se está cambiando a que las staples no sean tanto el back row sino que también tenemos antra y esta cosa no te salva de antra así que perfecto no pero esta vez voy a decir que en esta van list no debería de salir pensándole más como konami pensándole más que va a querer sus dineros y como uno de los nuevos decks sky striker quiere tener su back row para poder controlar un poco al oponente no creo que quiera liberar esto también lo mismo con su deck emblemático el de que parece su hijo el deck de blue ice también sus cartas para controlar son cartas de magia de juego rápido por lo tanto creo que se van a conservar este por lo menos por esta van list y perdón cuando habíamos dicho de liberación nos referíamos a cambiarlo a limitada a uno el que sí es muchos en mi chat han estado votando por el cosito invocado debido a que ya muchas cartas se pueden deshacer de él o sea hay algunos arquetipos que se pueden deshacer de él como por ejemplo una de las más grandes staples que es la prisión de hielo ya que no destruye si no lo destierra y además no lo selecciona entonces perfecto para contrarrestar así que por eso muchos dicen que ya podría pasar obviamente no liberarla pero si podría pasar a uno como no tiene nada limitado bueno según yo tiene nada limitado pues podría estar por ahí también porque lo más probable es que cuando salgan más soporte el mechaba o el otro modo como se llama podrían también limitarlo a uno y ya con eso pegarían los dos y prácticamente es como si tuvieras uno prohibido pero bueno esa fue la opinión de mi chat de twitch díganme ustedes en los comentarios que es lo que opinan nos pasamos a la siguiente carta el artista amigo lux tiernaga que según yo se cerra pero corríjanme carta que llegó limitada a uno debido a que llegó justamente cuando estaba el meta de los péndulos con el rey jim péndulo entonces se entiende un poquito que conami le haya tenido miedo es una carta más que nada para aguantar negar ataques pero en sí su escala no es tan guau y también por su efecto de monstruo tampoco es tan guau así que no sentimos que sea necesario tenerla limitada a uno en todo caso lo que puede hacer conami con estas cartas que cree que puede hacer algo es pasarlas a dos al cabo que las cartas limitadas a dos casi todas son que hacen tiempo o que te protegen cosas así así que estaría mucho mejor en ese sentido y ya con eso con alguien puede probar si realmente hace algo estando a dos pero bueno esa es nuestra opinión y hablando del meta de rey jim péndulo también podrían liberar al dragón furioso de ojos anómalos este hacía muchos problemas en su momento pero ya ahora que el meta se ha ido desplazando pues la verdad es que da igual este güey simplemente liberarlo sería darle otra opción en el extra de limitado a uno para los obis pero por más que le metas un monstruo potente no van a ser mucho ya que desde hace tiempo dejó el meta y por lo tanto con tanto movimiento del meta no podría ser nada luego nos pasamos a el cretino de la lanza otra cartas del cambia cartas que también llegó limitado a uno por miedo de conami esta puede hacer un bucle si es que hay dos copias de esta carta bueno digo bucle es más bien un reciclamiento entre ellos le atacan a uno se voltea se destruye si hay otro en el cementerio revive a ese otro no se puede revivir a sí mismo entonces se revive el otro boca abajo lo vuelven a atacar pasa lo mismo y así una y otra vez siempre vas a tener un monstruo en campo si es que hay dos pero como dije nadie va a hacer eso está muy rebuscado eso y nada más es por volteo si se voltea la carta fácilmente la pueden destruir desde antes sin la necesidad de voltear o también podrían retirarla del juego aunque estuviera volteada ese turno da igual pero como dijimos con la luciérnaga si conami le tiene miedo podría probarlo al cabo que el combo será con dos cartas y entonces limitarlo a dos ya probaría si efectivamente alguien está tan loco como para poner este güey y al mismo tiempo está dejando en la misma sección todas las cartas que hacen tiempo por cierto verdad que estuve pasando por fuerza de espejo y renas al monstruo recuerden que estas no las tocamos porque porque siempre hay una habilidad que las empieza a usar o sea por más que son del juego de antaño y que ya no hacen mucho que digamos porque son muy lentas etcétera por ejemplo la de renas al monstruo tuvo una habilidad que la hizo muy jugable entonces lo mismo puede pasar con fuerza de espejo así que sentimos que las cartas que nos regalan en aniversarios nunca se van a mover por eso mismo por las habilidades otra que si la pueden mover es los monarcas avances carta de juego rápido que nos dieron por póndol por cierto nunca la compré porque nunca le vi utilidad y creo que muchos no le ven utilidad más que para la monarcas por el momento seguramente ahora en el futuro algún de que lo use pero sí o sea necesitan un monstruo que se invoque por sacrificio en el turno del oponente para que realmente tenga todo su poder entonces al estar muy 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 limitado eso la verdad es que lo pueden poner fuera y si le tienen miedo pues simplemente no liberar más cartas simplemente tener nada más una sola copia y listo pero seguramente konami la va a liberar hasta que piense en dónde podría vender la otra vez nos pasamos a las cartas limitadas a 2 empezando con el digital carta r que fue limitada también por un de competitivo en su momento el deck de exhal si no me recuerdo y vemos comentarios cuál era el de que lo usaba pero si según yo era o no más es que estos podrían hacer primero un exit 6 y luego pasar a este ya que era un exit insecto pero será muy sencillo jugarlo y pues bueno este tiene un muy buen efecto sinceramente sigue siendo decente en el monstruo ya que es una buena disrupción en turno oponente pero sentimos que ya tenemos mejores disrupciones además que también hay varias cartas que pueden negar efectos de monstruos y pues con todas este pues también se podrían deshacer de él mucho antes que pudiera hacer su efecto o por lo menos sentarlo con un book of moon nos pasamos a la carta de tomás el sabio la última carta de los dv's que queda dentro de la banlist que siempre que liberan algo parece que se va a meter a la pan list parece que se va a colar pero no siempre le hace falta poquillo entonces si conami no tiene pensado liberar pronto algo más de ellos podrían liberarle esta carta y ya con eso estar completamente libres porque además ahorita es prácticamente como estarán completamente libres o sea lo único que no tienen en la tercera copia de este porque no tienen ninguna otra carta limitada a dos nos pasamos luego a las cartas infernoid ambas cartas están limitadas a dos y aquí mi chat de twitch dijo no no deberían de liberar ninguna de estas dice que es un de que se puede combinar con otros pero siento que lo mismo pasa con varios decks en la actualidad que son fáciles de combinar entonces como ya el meta ha avanzado a pasos agigantados siento que ya podrían librar por lo menos una de ellas o si tiene miedo konami poner una carta limitada tres para que así puedan jugar dos copias de la que quedó en a dos y ya sea una dos copias de la otra carta que se movió está limitada tres para que puedan jugar también con staples a tres pero bueno sé que es otro arquetipo muy controversial díganme qué opinan en los comentarios nos pasamos a la fusión sobrecarga también aquí los ciber dragones tienen dos cartas limitadas a dos que es la carta de trampa más esta obviamente la carta de trampa sentimos que es un poquito más potente por lo tanto liberar esta no significa que vayan a jugar más copias de esta simplemente sería ahora sí puedo jugar dos dos copias de la trampa entonces sentimos que eso sería lo más adecuado y como ya el meta ha avanzado tantísimo porque fue hace un chingo de tiempo que estuvo ciber dragones en el meta solamente no van a hacer absolutamente nada incluso pensábamos que podrían sacar las dos cartas pero como sigue habiendo soporte para el futuro tal vez es preferible esperarse un poquito para ello pero si liberar la fusión sobrecarga no sentimos que haría mucho y la última de las limitadas a dos es otra carta controversial es la silla gamer el serafín estelar este es otro que se juega como un engine simplemente para acelerar y para poder hacer creo que existe de tres materiales si no me recuerdo no es por eso a la gente le preocupa pero de nuevo lo mismo ya el meta avanzado tanto que incluso los decks que se pueden combinar con otros y que solamente serán como engines ya son más comparables a los metas que tenemos ahorita con habilidades muy potentes y cartas que hacen muy buenos combos pero sí creo que ya podrían considerar esta carta pero igual díganme en los comentarios qué opinen nos pasamos a las cartas limitadas a tres aquí la verdad es que no hay muchas pero bueno empecemos con algo también controversial dragón cósmico espiral que lo acaban de limitar en la anterior van list yo lo sé no creo que lo liberan ahorita pero porque decimos a este güey pues bueno ya la habilidad de los acciones fue tocada y fue tocada muy bien por tanto ya esto no haría mucho que digamos se cae seguro que konami te va a esperar por lo menos una van list más para estar 100% seguro pero si desde ahora lo decimos esto también debería de estar libre ya que no hace mucho por ahí otra limitada 3 que michael de twitch votó porque no debería salir es la página esmeralda una luz yo opino que ya podría salir o sea que la única que esté limitada es el zorro y está ya libre porque sinceramente no hacen tanto la luna luz o sea primero cuando salió el personaje con sus habilidades y nuevo soporte por su nivel no lograron entrar al meta luego le sacaron la build box y tampoco lograron entrar al meta con sus nuevas cartas ya prácticamente no le queda una sola carta siento que si konami quisiera vender el de todavía pues ya es momento de liberarlo simplemente lo que haría sería que pudieran ya meter cartas limitadas a tres más cartas limitadas a tres porque hay gente que simplemente saca algunas copias de la pájara y meten las limitadas a tres pero bueno la razón por la que michael de twitch mencionó que no es por orcus y tiene mucho sentido al ser un deck de oscuridad se puede combinar fácilmente pero debido a que ninguno de los dos decks puede hacer algo en estos momentos por eso es que yo siento que posible podrán liberarla y ya sería un poco más competitivo en la última otra carta que michael de twitch votó porque no es el velocirro y dado de tres ojos porque no porque es una carta que también hace tiempo puede negar un ataque entonces para los speed roids podría ser muy buena ya que lo podrían tirar fácilmente pero ni siquiera los speed roids la juegan o sea aún estando limitada a tres y aún cuando los speed roids casi no juegan cartas limitadas a tres digo hay alguno que otro de que si juega limitadas tres pero muchos no tienen una carta alimentada tres como para decir no pues es imposible jugarla no ninguno la juega entonces si sería más que nada para un de exidoso que quisiera meter otra carta para poder negar pero bueno siento que si fuera así estaría mejor limitada a dos no entonces no creo que esté haciendo mucho en la limitación a tres así que creo que puede estar libre también y hasta aquí terminamos ahora sí con las cartas que sentimos que podrían liberar de la van list díganme ustedes si creen que hay otra carta que podría estar libre o si están en desacuerdo con alguna de las cartas mostradas en este vídeo ahí los estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye